Una entre todas Es la que me tiene loco Y me ha atrapado con su dulce besar Y está a punto de tirar todo al olvido Después de tanto amor que yo le supe dar Pero no puedo aceptar yo la derrota Sin el amor de ella yo me siento morir Me sentiría sin sus besos como aquel hombre Que tal vez no tiene razón para vivir Por eso yo voy a luchar por una sola Ella es la misma que el corazón escogió Porque no quiero saber nada del olvido Quiero tenerla rodeada de mucho amor Porque no quiero saber nada del olvido Quiero tenerla rodeada de mucho amor ¡Alex siempre! ¡Cántalo, cántalo!